¡Epa! Mi Gorda Mi Gorda ¡Epa! ¡Epa! Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile, yo me busco una gordita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita ¡Baila más! ¡Baila más! Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita ¡Ay! Siempre que yo voy a un baile, me busco una gordita ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay! 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 ¡Ay!